Guerrilleros emboscaron una patrulla militar en el municipio de Puerto Rondón cuando se movilizaban por una vía. Dos soldados y un civil resultaron heridos y en la reacción de las tropas dieron de baja a un subversivo. A continuación presentamos el comunicado de prensa del Comando de la Fuerza de Tarea Quirón, Unidad Orgánica, la 8ª División. Primero, que el día martes 18 de agosto del 2020, en horas de la tarde, soldados del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 30 que se encontraban en un puesto de control en el eje vial que comunica los municipios de Puerto Rondón y Crao Norte, en el departamento de Arauca, fueron atacados con armas largas por sujetos, al parecer integrantes del grupo armado granizado residual Estructura X Martín Villa, que se movilizaba en una camioneta. En el hecho, un civil que pasaba por el lugar sufrió una herida menor en el talón izquierdo. También quedaron heridos dos de nuestros soldados. De inmediato, los enfermeros de combates le brindaron los primeros auxilios, trasladarlo a un centro asistencial donde fueron atendidos por personal médico. El ciudadano ya fue dado de alta y los soldados fueron trasladados a la ciudad de Yopal, Casanare, donde siguen la tensión. Tercero, la rápida reacción de las tropas permitieron repelar el ataque en el que fue muerto en desarrollo de operaciones militares uno de los sujetos atacantes, quien portaba un fusil M4, tres proveedores, 60 cartuchos calibre 5,56 milímetros. El material de guerra quedó a disposición de las autoridades competentes. Cuarto, el Ejército rechaza este acto, que es una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario e iniciar las acciones legales a que haya lugar.